Con una broma de mal gusto, desde el inicio de las cosas, los padres del lenguaje nos sentencian a una existencia contradictoria, fraguando los dos términos, idéntico e identidad, de raíz compartida y significación supuestamente contrapuesta. Luego, siglo tras siglo, los seres humanos, como queriendo enmendar a perpetuidad un honor inconcebible o una profecía macabra, evolucionan, perfeccionando esa red, ese engrumo entre palabras, aún a costas de su propio ser. Pretender definirse es una tarea arriesgada, casi de orfebre. Ahora, pretender definirse en función de lo gregario es confiar en la concepción a una vasectomía, separar juntando, diferenciar con imitación la tragedia de nuestro tiempo de un rebaño orgulloso. La máquina del consumo, unificadora, aglomerante, ha comprendido perfectamente el juego de generar idénticas identidades con fábricas a disposición de sujetos únicos y repetibles. La pornografía por el erotismo, la religión por el credo, la moda por el estilo, las camisetas, las banderas, las logias, los clubes de fans. Todos los caminos parecen marcados, las ciudades se juntan, escaparse corriendo, llegar con premura a un lugar igualmente distinto, una carrera estéril hacia una meta que resulta ser una habitación en una casa en la que quizá fuimos concebidos, criados y educados, junto a miles en base de identidades sintéticas. Si existe una salida, no será hacia afuera, sino hacia adentro, y lo que se encuentre detrás de esa puerta no sea probablemente un prado, un lugar inmenso en el que correr con la lengua afuera, barriando. Por el contrario, se me ocurre pequeño, pero acogedor, y mi luto, pero propio, una camina telefónica, en solitario, donde quizá quien te dice algún día, no sorprende un llamado.